Manecasper Y cuanto van a cobrar En su beca Y quien si se puede inscribir Y quien no se puede inscribir A este beneficio de las becas Benito Juárez Así es que por ello te invito a que te suscribas A que le des like A que compartas A que toques la campanita de notificaciones Para que estés informado Y bueno amigos, iniciamos Muchas gracias a todos los que nos siguen Bienvenidos Pues estamos aquí en la página oficial De la Coordinación Nacional de Becas Y pues la Coordinación Nacional de Becas Da esta información importante Para todos aquellos que Quieren informarse sobre Que son las becas Benito Juárez Pues las becas Benito Juárez Para el Bienestar Son un conjunto de programas Que apoyan a estudiantes Que se identifican como indígenas O afrodescendientes Que viven en condiciones de vulnerabilidad Y o estudian en planteles Ubicados en zonas de mayor marginación O altos índices de violencia Y para que puedan seguir estudiando Así es Vamos a ver aquí este pequeño video Les voy a compartir este video Que debe conocer la Coordinación Nacional de Becas Pongan mucha atención Aquí explica a detalle Cada uno de los niveles De educación básica Educación media superior Y para los estudiantes de Educación superior Para los chavos de universidad ¿Sale? Así es que pongan mucha atención Los becas para el bienestar Benito Juárez Son un conjunto de programas Que apoyan para que niñas, niños, adolescentes Y jóvenes estudiantes Que se identifican como indígenas O afrodescendientes Viven en condiciones de vulnerabilidad Y o estudian en planteles Ubicados en zonas de mayor marginación O altos índices de violencia Puedan seguir estudiando La beca de educación básica Es un apoyo mediante el cual La madre, padre o tutor De la familia beneficiaria Recibe 800 pesos mensuales En una cuenta bancaria Durante los 10 meses Que dura el ciclo escolar Para destinarlo A las necesidades básicas Y escolares de sus hijas e hijos Por su parte La beca universal Para estudiantes de educación media superior Es un apoyo A través del cual Todas y todos los alumnos De bachillerato Que estudian en escuelas públicas Del país En modalidad escolarizada Reciben 800 pesos mensuales Para cubrir sus necesidades básicas Escolares Y de esparcimiento Finalmente La beca jóvenes escribiendo el futuro Consiste en un apoyo mensual De 2.400 pesos Para alumnas y alumnos De instituciones prioritarias De educación superior Como son las universidades interculturales Y las normalistas indígenas y rurales Recuerda que nuestros programas No requieren comprobar O mantener un promedio específico O de excelencia La educación es un derecho No un privilegio La educación es el arma del pueblo La educación es el arma del pueblo Gobierno de México Bueno amigos Aquí estuvo la información Vamos a iniciar Con la educación básica Da la siguiente información A coordinación nacional de becas ¿Cómo puede mi familia Incorporarse al programa De educación básica Para el bienestar Benito Juárez? Esa es una duda Que tienen ahorita Los de nuevo ingreso ¿Cómo pueden integrarse? ¿Cómo pueden inscribirse? Pues Aquí la coordinación nacional de becas Para el bienestar Benito Juárez Identifica las localidades En situación de alta Y muy alta marginación Con población indígena Y o afromexicana En donde viven Y o estudian Niñas Niños Y adolescentes Menores de 18 años Que pertenecen a familias En condición de pobreza extrema Primero La coordinación nacional de becas Como dice aquí Localiza Identifica Las zonas De alta marginación Y muy alta marginación Donde estudien Niños Niñas Adolescentes Menores de 18 años En condiciones de pobreza extrema Ya una vez identificados La coordinación nacional de becas Les va a hacer llegar un documento Aquí vamos a ver Miren Dice Una vez identificadas Realizamos operativos En las localidades O en las instituciones De educación básica Que ahí se encuentran Y por medio de una cédula familiar Recabamos la información necesaria Para incorporar a las familias Al programa Por lo que no es necesario Que envíen documentación O realicen algún trámite Ponga mucha atención La aplicación De la cédula familiar No garantiza Que la beca Será otorgada Te puede llegar La cédula La puedes llenar Y Pero eso no garantiza Que La beca Sea otorgada ¿Por qué? Porque La incorporación De las familias Depende del presupuesto Asignado A la coordinación Nacional de becas Benito Juárez Y a los espacios Disponibles En el padrón De beneficiarios Efectivamente Pues esta beca De educación básica Lo que es Secundaria Primaria Y preescolar Pues no No es Una beca Universal No es una beca Para todos Para todos Los alumnos Desafortunadamente No son beneficiados Todos los alumnos Sino como Menciona aquí La coordinación Nacional de becas Simplemente Para aquellas Familias Que se encuentran En pobreza extrema Que se encuentran En lugares De alta marginación O muy alta Marginación Y pues Es un apoyo De 800 pesos Mensuales Para esas familias Para las familias Que son beneficiarias Que cumplen Con estas características Así es Pues vámonos Ahora con Los alumnos De educación Media superior Los alumnos De educación Media superior Pues reciben También 800 pesos Mensuales Pero esa beca Si es universal Para todos los alumnos Que estén inscritos En una institución De educación Pública Y que estén Cursando O estudiando En un sistema Escolarizado Que estén En una escuela Pública Para todas las Prepas Para todos Los bachilleratos Públicos Del país Son beneficiarios De esta beca De 800 pesos Mensuales No importa El promedio No importa El promedio No es un requisito No es un requisito Ya que esta beca La está dando El gobierno Para que no haya Deserción escolar Porque en ocasiones En preparatoria Es cuando más Deserción escolar Había anteriormente Y esto está Logrando Que pues no haya Tanta deserción escolar Que haya un apoyo Para estos jóvenes Y pues sigan Estudiando La prepa Y ya Posteriormente Para los universitarios Pues viene Lo que es Pues El apoyo De 2.400 pesos Pesos mensuales Para todos Aquellos que también Cumplan con Las características Porque también No es universal Para los universitarios Es para todos Aquellos que Estudien en Universidades Interculturales En aquellas normales En zonas indígenas Y rurales Y pues deben de cumplir Con los requisitos Igual Para que sean Beneficiarios De este programa De las becas Benito Juárez Para educación superior Hay diferentes becas Para educación superior Así es que estén al pendiente Porque vamos a estar Dando toda la información Y vamos a estarles Informando también Pues todo Todo lo relevante A las becas Benito Juárez Esto es el inicio Del ciclo escolar 2021-2022 Y vamos a compartirles Lo más relevante Lo más importante Así es que por ello pues Como les comentaba Los invito a que se suscriban A que toquen la campanita De notificaciones A que le den like Y a que nos sigan Y Obviamente Pues apoyenos Compartiendo Muchas gracias Se los agradezco Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Soy su amigo Nene Casper Muchas gracias amigos Y nos vemos en el próximo video